Nuevos lineamientos para frenar la propagación del COVID-19, es la novedad que hay por estos días y precisamente para ampliar ese tema, para entenderlo, tenemos un invitado a esta hora en Oriente Noticias, Dr. Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular. Doctor, como siempre, bienvenido a Oriente Noticias y de paso, feliz año. Sergio, muy buenas tardes y a ti, a toda la mesa de trabajo y a nuestra audiencia, feliz año. Este 2022 esté lleno de éxito, felicidades y sobre todo salud, cuídense mucho. Lleno de éxitos y vacío de COVID. Doctor, nuevos lineamientos para frenar la propagación del COVID-19. Ya se habla de que no se deben esperar seis meses para la segunda dosis, que ya el periodo de aislamiento no será de 14 días, sino incluso de siete días. ¿A qué se deben estos cambios, doctor? Sí, ya lo vimos al presidente y al ministro hablando de estos dos temas y efectivamente esto arrancó en Europa, donde con análisis hechos, sobre todo en Francia, empezaron a recortar los tiempos de aislamiento, porque en Sudáfrica las personas, los epidemiólogos que estuvieron revisando esta nueva ola con el Omicron en Sudáfrica, vieron que eran mucho más leves los síntomas y más cortos, sobre todo en las personas vacunadas. Es muy importante repetir esto, el comportamiento de esta ola en pacientes vacunados, en personas vacunadas, es muy diferente a los no vacunados. El 85% de las personas que se hospitalizan hoy en día con esta variante son no vacunados y el 96% de los pacientes que están en curado intensivo son en no vacunados. Así que hay una evidencia muy clara de los beneficios de la vacunación y no nos cansaremos de decir y de fortalecer que la vacunación, uso de tapabocas, aislamiento y lavado de manos, son las principales herramientas para la lucha contra el COVID hoy en día. Claro que sí, medidas muy fáciles, es distanciamiento social, desinfección de manos, nada complicado para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. Doctor, ¿qué decirle a esas personas que ya se aplicaron las dos dosis contra el COVID-19 y dicen yo ya no me voy a aplicar más dosis porque ahora dicen que una tercera, entonces después de la tercera dicen que vendrá la cuarta y la quinta? ¿Qué decirle a estas personas, doctor? ¿Qué es la mejor fórmula para evitar una complicación en esta nueva ola del omitrón de lava? Este nuevo linaje que apareció en el mundo, en Sudáfrica, y seguramente eso va a funcionar como una respuesta inmunológica universal. Así que si quiere evitarse complicaciones, no llegar a los hospitales, tener un COVID leve, si es que le llega a dar, es muy importante aplicarse esta nueva ola. Vean, yo les voy a contar una anécdota. Yo tengo las tres vacunas, me hice después de la segunda, unos niveles en la Fundación Cardiovascular de Anticuerpos. Tenía la inmunoglobina A después de tener dos dosis de seis, siete meses, después de tener las dos dosis de Pfizer, la inmunoglobina A por debajo de los 100 unidades. Esto no me estaba cubriendo. Me puse el refuerzo con Moderna, que era la que estaba en ese momento, y me subieron a mil. O sea, estoy protegido en ese momento. Más de 10.000 unidades en la inmunoglobina G, más de mil en la inmunoglobina A, así que estoy protegido de eso. Es muy importante esa vacunación. Ya el gobierno aceptó que fuera menos a los cuatro meses. Antes estaba a los seis meses. Pero es fundamental para hacer un refuerzo inmunológico y estar protegido contra esta nueva avalia. Doctor, ¿y qué decirle a esas personas que recibieron las dos primeras dosis de la farmacéutica Pfizer, por ejemplo, y dicen, yo no me voy a aplicar una tercera que no sea de Pfizer? O si aplicaron las dos primeras de Sinovac, no me voy a aplicar una tercera que no sea Sinovac. ¿Que no creen o no se sienten confiables en recibir una vacuna distinta a las dos dosis que ya recibieron? En esto han aparecido ya muchos estudios y eso comenzó básicamente en España, cuando las mujeres recibieron la primera dosis de AstraZeneca y hubo este escándalo en relación a las trombosis cerebrales, que al final fueron muy bajitas, o sea, muy poca la incidencia. Pero en ese momento había un boom de esa historia y entonces España suspendió la segunda dosis de AstraZeneca y colocó una de Pfizer. Lo que observaron es que se potencializaba la respuesta inmunológica. Después Alemania comenzó a hacerlo y aparecieron muchas publicaciones y ya se sabe que la combinación de vacunas para la tercera dosis y en algunos casos para la segunda dosis potencia mucho más la respuesta inflamatoria que aplicarse dos dosis de la misma vacuna. Así que aplicarse una tercera dosis, en este caso, de Pfizer o de Moderna, en el caso como hice yo, tenía dos de Pfizer, me apliqué una Moderna y mis anticuerpos subieron en forma muy importante para protegerme contra el COVID. Así que no se preocupen si hay dos dosis de Pfizer, se ponen una de Moderna porque la que está disponible es muy buena. Si tienen dos dosis de Moderna y se ponen una de Pfizer, también funciona. Si tienen dos dosis de AstraZeneca y se ponen una de Pfizer o de Moderna, funciona. La única en la cual se está recomendando colocar la misma es en Johnson porque Johnson solamente colocó una. Cuando colocaba una, recordemos que los datos eran que cubría alrededor del 66%, pero cuando colocaron el refuerzo con Johnson, subió al 85% y se puso al mismo nivel de todas. Así que la recomendación con Johnson es aplicarse la misma, pero en el resto aplicarse una vacuna diferente ayuda a mejorar la refuerza inmunológica. Doctor, en pocas palabras, acercarse a los puntos de vacunación para seguir recibiendo este esquema de vacunación. Doctor Víctor Raúl Castillo, buenas tardes, gracias por estar a esta hora en Oriente Noticias. Serio, no, mil gracias y a toda la audiencia de Oriente Noticias, que tengan una buena tarde, cuídense mucho, mantengan las medidas que hemos venido desde hace dos años conversando aquí en el TRO del distanciamiento, el uso de tapabocas, del lavado de manos y la vacunación, que son las principales defensas o las principales medidas que tenemos para luchar contra esta terrible enfermedad.